y 3 a ver ahí está grabando 1 2 y 1 2 y 3 1 2 y 3 a ver ahí está uno bueno bueno especial mil suscriptores minecraft de minecraft hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft bienvenidos a el especial mil suscriptores de mi canal amigos bienvenidos bienvenidos a mi canal a mi nuevo vídeo de minecraft este vídeo va a ser especial mil suscriptores de micro amigos hoy estoy volando estoy en creativo por eso es mi mundo creativo amigos luego les voy a decir hasta ahí bueno bienvenidos al especial de minecraft si bienvenidos al especial de minecraft mil suscriptores amigos un unca de suscriptores bienvenidos gracias gracias por esos mil suscriptores ahí no en mi skin de oso con lentes bueno en este vídeo les voy a enseñar lo que hice mi casa de mil suscriptores amigos hice una casa así de mil suscriptores para que la vean y ese coreano o peruano es un peruano el peruano ustedes sabrán cómo le dirán le diremos al coreano bueno le vamos a decir el coreano si el coreano bueno este es el especial mil suscriptores amigos los voy a enseñar lo que hice mi casa de mil suscriptores bueno vamos allá chan 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 aquí pues una puerta verdad como pueden ver ahí hay una puerta hasta allá hasta arriba una gran escalera tuve haciendo tuve un tiempo haciendo esto vamos a entrar abrimos las puertas aquí puse unas lámparas pronto iré mejorando un poco más aquí bueno vamos a ir subiendo las escaleras poco a poco a ver vamos a ir subiendo las escaleras aquí estamos mira ya está el coreano bueno vamos vamos a subir hacia arriba las escaleras que me tardé en hacerlas de hecho se ve muy padre todo el todo el ambiente el bioma el escenario de hecho este va a ser mi mundo en mi mundo creativo va a estar avanzando le va a estar creando va a ser mis casas y así bueno vamos hacia arriba a seguir subiendo las escaleras poco a poco y poquito a poquito mira cómo se ve todo bueno se ve padre esa skin si te gusta la voy a seguir usando no tengo skin de hecho quisiera editar una skin pero no sé cómo editar skin pero bueno aquí vamos a mi casa de mil suscriptores así vamos empezando vamos entrando es una casa básica la casa sencilla aún no tiene nada aquí está la puerta a la entrada aquí hay como un no sé una cochera ahorita vamos hacia allá ya se vio algo al fondo bueno vamos a entrar a la casa le puse aquí un piso de colores blanco y negro bien vamos aquí tiene una puerta trasera bueno de hecho he estado viendo el mapa hacia allá voy a hacer varias cosas más en esta montaña y bueno vamos a entrar a la casa voy a ir mejorando un poco más la casa también la voy a ir decorando aquí está otro cuarto más grande de hecho hay unas buenas vistas ahí puse lámparas bueno este es el especial mil suscriptores esta es mi casa amigos que les quería enseñarles mi primera casa de mil suscriptores en una montaña con las escaleras tuve tiempo haciéndolo en el mundo creativo verdad lo va a estar jugando también en modo supervivencias y aventuras y así pero para hacer mis creaciones los va a estar haciendo en modo creativo y todo eso de hecho no tengo nada como pueden ver no tengo cofres ni nada de sus cofres los ir haciendo cuando en sobrevivencia y así cuando juegan en sobrevivencia este mundo creativo solamente lo estoy haciendo para ir haciendo mis creaciones mis casas y así verdad para ir avanzando en el juego poco a poco voy soy nuevo y voy enseñándome poco a poco voy a aprender voy a ir aprendiendo cada vez un poco más de minecraft bueno ahora lo que vamos lo que les quiero enseñar es esto los mil suscriptores pero primero antes de que lo ponga vamos a hacer que llueva tiempo atmosférico tormenta vamos que caiga una tormenta que caiga nieve si es lo que me gusta bueno iren vamos a volar tantito así se ve mi casa por fuera qué tal amigos miren las ovejas una oveja ey bueno a mí me gustó la casa le hice aquí en la montaña aquí está mi casa por atrás así se ve así se ve de lejos qué tal qué tal irá órale se ve muy bien se ve muy padre que se ve muy misteriosa hacia los lejos iré de hecho vamos a ir hacia abajo de rapidito para ver cómo se ve desde abajo cayendo bien no nos caímos hoy es agua bueno aquí se ve desde aquí estábamos hace rato así se ve aquí así a ver vamos a ir acercándonos un poco más el coreano y está a ver ahí se ve se ve la escalera da pero si estuvieras en este mundo dijeras ahora que hay ahí verdad que hemos encontrado a ver te acercas no todavía no se ve no se ve muy bien porque la lluvia bueno ahí si se ve de lejos ahí la distancia a ver voy a volar voy a subir ándale así se ve retiradito de lejos bueno es mi casa amigos de mil suscriptores pronto hoy un rayo un rayo pronto la voy a ir mejorando cada vez más y decorando para un próximo vídeo ya les enseñaré mi casa ya decorada bien y terminada en otro vídeo bueno amigos a ver aquí nos quedamos a ver vamos a ir caminando por aquí allá allá a lo que les quiero enseñar aquí está el caminito hay araña una araña eso quiero enseñarles eso el especial un ca de mil suscriptores amigos nunca de suscriptores que bien se ve que hermoso que hermoso me quedó un ca de subs de sub le puse de suscriptores de subs me faltó la s o la la s sí pero así está bien así me gustó aquí están escalerita una plataforma aquí hice el 1 y la ca de kilo de mil suscriptores miren ir a ir a aquí espero les guste este especial de mil suscriptores amigos el especial un ca un ca amigos de mil suscriptores vamos por más vamos por más vamos por mucho más por muchos más suscriptores amigos muchas gracias gracias por suscribirte a mi canal por darle like por a seguirme desde un inicio desde el canal ya tenemos tres añitos y vamos por mucho más amigos vamos 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 si se puede si se puede si se puede vamos 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 por muchas vistas y por muchos likes y por muchos suscriptores amigos ya llegamos a los a la meta de mil suscriptores si quieres que construya algo en especial o si o algo así especial algo que te guste algo que te haga que recordarte a ti dímelo házmelo saberlo en los comentarios claro que lo estaré haciendo para que así me den contenido y estar subiendo más contenido al al canal amigos bueno para estar un poquito más activo en el canal bueno amigos esto ha sido todo voy a estar avanzando más en mi mundo de mientras esta es mi casa de mil suscriptores amigos la voy a ir haciendo más chida la voy a ir decorando para que en un próximo video la vean ya mi casa terminada de minecraft y estaré jugando también en modo no sobrevivencia no voy a agarrar nada de creativo nada nada voy a jugar de cero solo es para crear mis casas y pues ahí está este aquí está el 1k de suscriptores amigos el especial mil suscriptores de minecraft pues aquí estaré haciendo los especiales en minecraft de suscriptores y así cosas especiales bueno déjame que no se te olvide de comentar en los comentarios algo que quieras que construya y lo que claro que lo construiré claro si es que puedo verdad si está en mi poder poder hacer lo que lo que me pidas lo haré para que me entiendan para que me entiendan bueno deja tu comentario suscríbete no olvides suscribirte dale like y vamos por mucho más suscriptores amigos mil suscriptores vamos por más gracias por todo el apoyo y por esos likes y sus suscripciones bueno nos vemos hasta un próximo video amigos hasta un próximo video esto es minecraft minecraft mil suscriptores amigos especial mil suscriptores bueno hasta un próximo video nos vemos nos vemos hasta un próximo video amigos hasta un próximo video amigos aquí está nevando bien ahora si nos vemos nos vemos no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!